Bueno, buenas tardes, vamos a dar comienzo a este sexto encuentro de estrategias ambientales en esta oportunidad, celebrando los 20 años de actividad de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, 20 años trabajando por la mejora de la calidad de la vida y la preservación del ambiente. Para dar inicio a este primer módulo en el cual se van a presentar las propuestas de políticas ambientales que la Cámara ha elaborado a lo largo de este año, una serie de propuestas de políticas ambientales para todos los partidos políticos que iremos en los próximos días presentando. Para dar inicio nos acompaña el ingeniero Guillermo Pedoja, presidente de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente y luego varios socios de la Cámara expondrán sobre cada uno de estos puntos. Buenas tardes, gracias por venir. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro evento anual de estrategias ambientales. Muchos de ustedes saben que lo armamos una vez por año y tratamos de rescatar los temas que fueron importantes en la actividad anual o los que los consideramos estratégicos y seguimos año a año. Este año en un año de recambio presidencial nos propusimos desde hace unos meses trabajar en un documento de electricias ambientales seleccionando aquellos temas que consideramos estratégicos para la nueva gestión. No sabemos quién va a gobernar el país pero creemos que desde el punto de vista técnico este aporte le puede servir a cualquiera que lo haga. Con ese fin armamos comisiones de trabajo y discutimos largamente un documento sobre 10 puntos en el cual armamos un diagnóstico y después una propuesta para mejorar en cada punto. Este documento se va a comentar brevemente por cada uno de los autores de los 10 temas en el primer panel. Luego va a estar invitada a representantes de la Fundación Zenit que va a hablar de reconversión industrial en la Ciudad de Buenos Aires. Y por último la JET de Management and Fit nos va a dar una combinación de energía sustentable para organizaciones, éxito de organizaciones. La Cámara trabaja y trabaja hace 20 años para tener una institución representativa, una institución ética, limpia y ordenada que contribuya a mejorar los temas ambientales de este país. Excede mucho la posición comercial de una representación que me da la empresaria. Creemos que el buen ambiente en el mejor sentido es un buen negocio para todos, es un buen negocio para la sociedad, es un buen negocio para las empresas en general y es un buen negocio para las empresas que se dedican a brindar bienes y servicios ambientales. Está en nuestro ADN este convencimiento. Siempre establecimos la prioridad en el bien común general y dentro de establecer el bien común general trabajamos dentro del grado de nuestras empresas. Invitamos a participar como socios a aquellas empresas que tienen una ética, una forma de trabajar y una forma de mirar al medio ambiente parecido. No igual, pero sí parecido. De hecho, cuando ingresan empresas a la Cámara, esto es lo que más trabajamos. Hay comisiones de trabajo, hay mucho trabajo de honor en que se hace para que esta institución forme parte del conglomerado de instituciones que pueden desarrollar y avanzar en los temas en la Argentina. De esto nos sentimos orgullosos, hemos sido consecuentes estos 20 años. Y este aporte que hacemos sobre los documentos de crisis ambientales nos va a encontrar atrás con las nuevas autoridades para explicarlo, para trabajarlo y para ver cómo puede ser útil. Aprovechamos para quien quiera que gobierne este país en el próximo periodo y serle la mejor de las suertes, que nos lleve al mejor destino de país, que es un gran país, un país que tiene muchísimas posibilidades y que necesita profundizar su cambio cultural para que el medio ambiente realmente sea de todos los días y no posiciones a través de normas de responsabilidad social, sino cosas muy concretas. Sabemos que la actividad individual de cada uno de nosotros y de los políticos hace la diferencia. El cambio cultural lo debe impulsar nuestras instituciones y el gobierno también, así que deseamos que el futuro gobierno le dé jerarquización ambiental al tema, le dé presupuesto, le dé prioridad. Quisimos agradecer a los socios de la Cámara y al personal de la Cámara que hicieron posible este evento. Estar convencidos que vivir mejor es posible y sin más, doy por inaugurado nuestro evento de estrategias ambientales. Buenos días. Bueno, invitamos ahora al ingeniero Oscar Domínguez, director técnico de JMB, quien va a conversar con nosotros sobre el tema de licencia social y ambiental, al licenciado Víctor Kopitinsky, titular de CIM, quien va a exponer sobre el punto de residuos, al ingeniero Marcelo Gómez, presidente del IHUE, quien va a exponer sobre saneamiento y sitios contaminados, la licenciada Patricia Marino, titular de Intergeo Argentina, quien expondrá sobre recursos naturales, y al licenciado Gabriel Valerga, socio gerente de Grupo Inducer, quien en este primer bloque va a exponer sobre gestión de áreas y parques industriales. Aprovecho antes de comenzar para compartir con ustedes la adhesión que envió la Ministra de Industria, la licenciada Débora Giorgi. Oscar, entonces. Buenas tardes a todos. Yo voy a hacer una muy breve síntesis sobre uno de los temas que ha preocupado y sobre el cual hemos reflexionado en la Cámara, que es sobre la licencia ambiental y social de los proyectos de inversión que se están desarrollando actualmente y los que seguramente aparecerán en el futuro. Esta palabra de licencia ambiental, este conjunto de palabras, se ha incorporado al vocabulario cotidiano, fundamentalmente aquellos emprendimientos que tienen que ver con los recursos naturales, como pueden ser emprendimientos de la minería, emprendimientos hidrocarburíferos. Pero probablemente nosotros entendemos en nuestra reflexión que estos temas tratados, digamos, y amplificados por los medios de comunicación a veces no de la mejor forma, han generado confusión y ha llevado a que muchos proyectos, inclusive proyectos que mejor tienen asegurado su financiamiento, estén con profundas dificultades en obtener una licencia social y ambiental de ese proyecto. Y hemos reflexionado y trabajado en intentar identificar cuáles han sido las principales inconvenientes que a mejor combinados tienen un efecto sinérgico y proponer para la discusión futura algunas directrices. Es evidente que desde hace 20 años, a partir de la década del 90, la Argentina y particularmente todas las jurisdicciones políticas han incorporado herramientas de gestión ambiental, y hoy podríamos decir que casi la totalidad de las jurisdicciones políticas en la Argentina tienen este instrumento, inclusive en normativas. No obstante, es de conocimiento público que hay muchos proyectos que son, tienen oposición, tienen crítica, que hay posiciones encontradas y que por lo tanto hay bastantes dificultades. El concepto de licencia social obviamente es un consentimiento libre, es un consentimiento, digamos, permanente, es un consentimiento basado en buena información que los miembros de una comunidad y sus factores de interés se proponen para llevar a cabo un emprendimiento o una inversión. Por lo tanto, este es un tema sumamente importante. ¿Cuáles son, a nuestro entender, las directrices que hemos identificado para poder llevar, digamos, este aspecto de la licencia social en un proceso de acelerar los pasos que hasta el momento se han dado? Uno de ellos fundamentalmente es dotar a las autoridades de aplicación ambiental, fortalecerlas, pero fortalecerla no significa solamente dotarla de mayores recursos y mejores profesionales, sino que actualmente por el nivel de información que se requiere, también fortalecer a una autoridad de aplicación significa dotarlo de instrumentos del procesamiento y el manejo de la información ambiental que se necesita para poder evaluar un proyecto y para poder hacer el seguimiento del mismo. Es importante actuar preventivamente y no actuar sobre los problemas. Otra directriz, obviamente, es que hay bastante describimiento sobre muchos de los instrumentos que se utilizan hoy para evaluar ambientalmente un proyecto y esto probablemente está vinculado a que hay una dispersión en cuanto a los aspectos metodológicos en las distintas jurisdicciones para poder evaluar las consecuencias ambientales y socioculturales de un proyecto de inversión. En este aspecto creemos que es importante trabajar y elaborar sobre leyes de presupuestos mínimos que uniforman uniforme estos aspectos. Un tercer componente sumamente importante, o una directriz, es que es ingenuo creer que se puede evaluar proyectos de envergadura como por ejemplo son los proyectos que actualmente están en vigencia como los proyectos de explotación no convencional de hidrocarburos, muchos proyectos mineros, proyectos donde están vinculados, digamos, la necesidad de contar con relleno sanitario para poder disponer los residuos de las grandes comunas, creer que se pueden evaluar esos proyectos con los instrumentos simples que hoy se cuentan y en base a la normativa vigente. Hace falta ayornar y mejorar y superar estos instrumentos. Otro componente, otra directriz importante, es el hecho de que es necesario, digamos, contar con normativas y metodologías mucho más claras para producir la consulta pública de estos emprendimientos. Actualmente está pasando que las consultas públicas previstas por varias de las normativas de las distintas jurisdicciones son bypasseadas porque obviamente se transforman en un instrumento burocrático, digamos, que no está acorde con las necesidades y los tiempos que requiere un proyecto. Y esto es porque hay que actualizar y ayornar las metodologías y las normativas. Otro directriz importante vinculado a la licencia social tiene que ver con el hecho de que los grandes proyectos de emprendimiento no se pueden evaluar, digamos, en forma casuística, sino que hay que trabajarlos en forma de conjunto. Es importante empezar a pensar en el planeamiento estratégico, en la necesidad de que muchas veces para poder evaluar el impacto de un emprendimiento es necesario, digamos, empezar en las etapas de pre-factibilidad generando indicadores que permitan obtener una data objetiva, que les permita a las partes involucradas, digamos, poder darles el consentimiento que nos lleva a una licencia social y ambiental. Hemos avanzado, pero hace falta acelerar los pasos para ir, digamos, mejorándose estos instrumentos. Estas directrices que he marcado son las que la SEMA propone para poder seguir discutiendo y enriqueciéndose para poder aportar, digamos, a las nuevas administraciones. Gracias, Óscar. Le pasamos la palabra a Vítel Kopetinsky, que habla del tema de residuos. Voy a delinear simplemente algunos aspectos de lo que es el contenido en el capítulo de residuos de nuestro documento de directrices ambientales, haciendo referencia básicamente a que lo que proponemos son algunas leyes marco de presupuestos mínimos que consideramos que hacen falta o que son necesarias a los efectos de encauzar debidamente la gestión de residuos, sobre todo residuos sólidos urbanos y residuos industriales no peligrosos o no especiales. También una ley de presupuestos mínimos respecto del coprocesamiento de los residuos. Esto es particularmente importante porque implica una recuperación de energía, una revalorización energética de los residuos, a los cuales previamente se les ha dado una valorización mediante reciclado, recuperación de materias primas y finalmente la valorización energética en industrias de alta demanda calórica. Para mencionar algunos datos simplemente y ser, digamos, ejemplificador en este sentido, consideremos que solamente en la región metropolitana de Buenos Aires, lo que va desde Zárate hasta La Plata, digamos el cordón de la Ruta 6, está estimado que se generan 700.000 toneladas por año de residuos industriales no especiales, de los cuales, digamos, hay una posibilidad de recuperar energía muy importante. En materia, digamos, de tratamiento de residuos sólidos urbanos, hay diversos lineamientos que se han ido gestando, que se han denominado los GIRSU, y que han avanzado como más rápidamente, digamos, en el enunciado de un marco regulatorio, que en la implementación concreta de la infraestructura que permita, digamos, llevar a cabo estos planes. Entre otras cosas, también hay que tener en cuenta la existencia de basurales, basurales a cielo abierto, incontrolados, que siguen siendo como, digamos, una práctica habitual que debe ser erradicada. Y esto va de la mano de este nuevo paradigma que se va dando en el mundo, que es el enterramiento cero. Y para finalizar un poco y redondear, digamos, para dar un caso, digamos, que puede ser tomado como caso, digamos, inicial, un caso de éxito, es la planta de MBT de la Ciudad de Buenos Aires, que está funcionando en el SEAMSE, que se van a, digamos, a instalar dos más próximamente, y que sin lograr todavía procesar todos los residuos generados en la Ciudad de Buenos Aires, al menos, digamos, es un puntapié inicial, y de las 5.000 toneladas que se estaban enviando a enterramiento, bueno, se ha disminuido esta cantidad, y 1.000 toneladas por día se están procesando en esta planta de tratamiento mecánico-biológico, donde lo que se hace es separar la fracción orgánica que va a compostaje, se recuperan, digamos, los reciclables, y queda todavía un rechazo que no tiene todavía más remedio que ir al enterramiento. Ese 20% de rechazo es lo que se podría valorizar energéticamente. Entonces, un poco este pantallazo quiere mostrar que hay, digamos, soluciones que están a la mano, hay legislación que está, digamos, más avanzada que lo que la infraestructura en estos momentos permite, digamos, procesar los residuos generados, y hay políticas que hay que implementar, como leyes marco, para favorecer este desarrollo en el procesamiento y la contención, digamos así, de los residuos que siguen siendo, digamos, o no aprovechados energéticamente, o depositados indebidamente en basurales a cielo abierto. Nada más. Bien, muchas gracias, Vítor. Le pasamos la palabra entonces a Marcelo Gómez, que nos va a hablar del tema saneamiento y sitios contaminados. Gracias. Buenas tardes. Bien, cuando en la Cámara trabajamos el tema, para incluir las directivas ambientales, los temas en los que debían tratarse, bueno, saneamiento y sitios contaminados fueron dos de los que claramente surgieron por la importancia que tienen. Los dos, por entender, debieron haberse quizás en la extensión del documento quizás separarse, porque tanto el saneamiento como sitios contaminados tienen y revisten una importancia en sí misma y una complejidad para tratarse. Pero bueno, ahora lo hemos presentado así como primera visión en el documento de directrices para ser desarrollado más adelante. Con respecto al saneamiento, identificamos nosotros seriamente los problemas que están asociados en general a los grandes conglomerados urbanos y estos a su vez a las cuencas hidrográficas. En nuestro país, los principales problemas de las cuencas de Matanza-Riachuelo, la cuenca de Reconquiste, la cuenca del Salidulce, tienen que ver con problemas comunes a ellos, que son desde el inicio en su generación, con problemas con la falta de planificación urbana, con la existencia de baturales, con la erradicación de industrias sin control y con la falta de infraestructura, de redes, agua potable y tratamiento. Para que tengan una idea, a lo mejor muchos de ustedes lo tienen, pero la cantidad de gente que vive en las cuencas, en Matanza-Riachuelo hay 8 o 9 millones de personas, en la Reconquista más de 5 y en la cuenca del Salid, más de 5 millones, con lo cual la mitad de la población del país está afectada por los problemas de saneamiento en estas cuencas. Solo un tema de los que acabo de mencionar, que deberían tratar, si deben tratar, si se están tratando, pero debe intensificarse, además de la erradicación de basurales y las industrias, como mencioné, es el tema de la infraestructura. Y la infraestructura de provisión de agua potable y cloacas en las cuencas, en estas zonas donde están las contaminaciones y que necesitan saneamiento, es primordial. Por ejemplo, en la zona que Aiza es la que tiene la zona concesionada, tiene que ver parte con la área de Matanza. La zona concesionada abarca, bueno, Capital Federal de Buenos Aires y 17 o 18 municipios y se está ampliando. Hay 10, 12 millones de personas que viven en Bajonera Concesionada, es un área de 1.800 kilómetros cuadrados. Y el agua potable que está servida por la población es cerca del 84%, que no es un porcentaje malo o bajo con respecto a parámetros internacionales. Entonces, la buena noticia, bueno, es eso que es un porcentaje alto. La mala es que ese 16% que no está servido son cerca de un millón y medio o dos millones de personas, aún con una red de casi 20.000 kilómetros que todavía tiene que seguir expandiéndose. Pero un poco peor situación se encuentra la parte de cloacas, que está afectado también, afecta claramente la salud humana. Cloacas tiene el 60% de esos 10, 12 millones, y el otro 40% son los 3 o 4 millones de personas que no tienen, a pesar de tener una red de 12.000 kilómetros de cloacas, no están servidas. Hay que continuar trabajando en esto. Hay como unas empresas de saneamiento, de provisión de agua y saneamiento, agua potable cloaca y saneamiento en esta zona lo está haciendo, lo viene haciendo, y tiene un plan muy ambicioso para el 2020 para lograrlo. Construcción de plantas depuradoras, plantas de tratamiento, redes de transporte, estaciones de bombeo, bueno, eso es lo que necesita seguir haciéndose, y en las cuencas donde la mayor parte del saneamiento es necesario. También lo que nosotros identificamos en estas cuencas, y se está haciendo pero debe hacerse y fortalecerse, es que haya una autoridad de cuenca que conlleve todas las obras necesarias y los controles y monitoreos. Existen, la autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo está desde el 2006, la conquista desde el 2001, la del Salí desde el 2007, por lo menos a mi entender, con menor o mayor avance, la cuenca Matanza-Riachuelo ha tenido muchos avances, hay realmente la tendencia, se ha revertido en los últimos años, está trabajando, pero todavía queda mucho por hacer, y la necesidad de un fortalecimiento institucional de presupuesto y de inversiones, es lo que según duda deberá seguir haciéndose para trabajar sobre el saneamiento. Dos palabras con respecto a sitios contaminados. Entendemos, bueno, existe un marco regulatorio, hay leyes, la 24.051, la 25.055, la ley de Provincia González sacó el año pasado la 14.343, y la OPDES una resolución muy importante e interesante, la 95.14 también sobre el año pasado, pero entendemos que debería esto hacer más integrarse, más nacionalmente a otros lugares donde no tienen estas resoluciones, sobre todo para trabajar sobre lo que consideramos que es el vacío, un vacío de suplir el vacío de información, y la necesidad de identificar las fuentes de contaminación. Así que, bueno, el tema de sitios es un tema todavía, me parece que necesita mucho trabajo desde el Estado para organizarse y para generar esta información, para poder tomar las decisiones correctas de evaluación, y luego priorización y tratamiento. Nada más. Gracias, Marcelo. Quería comentar que la SEMO durante el año consponsoría una actividad junto con ACUMAR, vinculado a hidrogeología, y un experto español que vino, mencionaba el impacto que tiene en la extensión de la calidad de vida y en la vida de la población, que hoy se está hablando de la orden de 70 años, cuando se produjo el cambio, hay una correlación entre el servicio de agua y cloaca y la extensión de la vida de la humanidad. Así que la medicina es responsable de los últimos 5 u 8 años, y agua y cloaca es responsable de 20 años de extensión. O sea, es fundamental al servicio de agua y cloacas, y ha tenido un impacto ya histórico y medido en la calidad de vida de la gente y en la vida de la gente. Así que es muy importante. Y en otro aspecto, en el tema de sitios contaminados, hay un avance importante que hacer en ingeniería ambiental, hay nuevas piezas regulatorias, se está discutiendo la aplicación de la evaluación del análisis de riesgo para tener un balance ambiental entre las inversiones que se requieren y el riesgo que se quiere acotar. Queda mucha tela para acordar para eso, donde estamos haciendo hincapié, porque el marco regulatorio no solamente debe existir, sino que debe ser aplicable en términos nacionales y en las posibilidades que tengan las empresas. Un marco regulatorio muy firme, muy fijo, inmoviliza y no hace que las cosas avancen. Ese es el campo donde estamos trabajando. Bueno, gracias Marcelo. Bueno, entonces, vamos a hablar de recursos naturales. La licenciada Patricia Marino nos va a ilustrar sobre el tema. Patricia, adelante. Sí, qué tal. Buenas tardes. Gracias por participar en el encuentro. A nosotros nos ha tocado desarrollar el bloque de recursos naturales, junto con mis colegas que están acá apoyándome. Y sobre este tema, buscando un poco una mirada global, en la Argentina podríamos decir que hay un marco normativo, que los recursos naturales estarían jurídicamente protegidos, que leyes más o menos no sobran, digamos. Pero cuando abrimos la canasta de los recursos naturales, cuando vamos recurso por recurso, ahí nos vamos dando cuenta que ya no es tan así. Y esto, por supuesto, ha sido recabado consultando con especialistas, especialistas en distintos temas, especialistas en el recurso agua, especialistas en los recursos glaciares, en los recursos forestales, etc. Y cada uno de ellos ha manifestado una necesidad de implementación de prácticas o normativas, porque el recurso natural, la protección, la gestión de los recursos naturales, está directamente relacionado con la calidad de vida de la gente. Y cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de dos indicadores muy importantes, básicamente, que es la salud de la población y la economía, la pobreza de la población. Normalmente, los sitios contaminados están asociados a pobreza. Los sitios más limpios, donde hay gente más rica. Y acá, lo importante es hacer una correlación en cuanto que el recurso natural, cuando no está bien gestionado, aparte de generar este tipo de indicadores, también impacta en el cambio climático. Y me quiero agarrar de acá, porque en los últimos días ha estado en la tapa de muchos diarios el tema del cambio climático. Entonces, quiero aprovechar, no solamente en lo personal, sino a través de las políticas de la Cámara para poder delinear alguna política para la mitigación de los gases de efecto invernadero. No sé si ustedes saben, pero recientemente se culminó una encuesta donde participaron 10.000 argentinos, que es la Red Municipal Argentina por el Cambio Climático organizado por la ONU. Y, para sorpresa, la Argentina es el país que más preocupación tiene al respecto. El 95% de los argentinos está preocupado por el tema del cambio climático. Respecto de todos los demás países encuestados, donde algunos muestran un 40, un 50, nosotros el 95%. Ahora, hoy casualmente se está haciendo una presentación sobre la tercera comunicación del cambio climático en la Argentina con motivo de, digamos, presentarla en la cumbre en París, que va a ser este año para fin de 2015, que un poco vendría a ser la segunda escala después del protocolo de Kioto. Los recursos naturales y el cambio climático están sumamente integrados. ¿Por qué? Porque de la tasa de deforestación en el mundo, la Argentina se lleva nada más que el 5%. Un solo país, que es el nuestro, tiene un 5% de tasa de deforestación. Implica directamente en el cambio climático, en el calentamiento global. Y, además, nosotros somos uno de los países principales, productores de agroalimentación. El 50% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero se los lleva al campo. Por lo tanto, no tenemos tampoco políticas respecto de cómo preservar este recurso. Sería muy importante aprovechar esta oportunidad porque hacer una tercera comunicación, que de hecho está un poco obligada porque se comprometió a hacer la Argentina. Pero no proponer medidas de mitigación. Llegar a diciembre del 2015 en París sin proponer medidas de mitigación. Es una gran oportunidad que tiene la Argentina para poder tratar estos temas y poder focalizar estos vacíos normativos en el mejoramiento de los recursos del suelo, que es nuestro principal. Yo diría, la Argentina prácticamente está conocida mundialmente por su producción agroalimentaria. Y sería la mejor oportunidad que tiene la Argentina para presentarse en París del 2015 y proponer medidas de mitigación. De esta manera, muchos recursos naturales van a estar absolutamente incluidos en estas medidas de mitigación. Y la calidad de vida de todos va a mejorar. El problema de la mitigación de los gases de efecto invernadero nos toca a todos por igual, a ricos y a pobres. Por lo tanto, tener una mirada, una política y con compromiso, más allá de asistir o de informar, sería lo más adecuado y la propuesta que la Cámara de alguna manera le transmite a todas estas plataformas para cualquier agenda política para que pueda tener una mirada y una política sobre la mitigación de cambio climático. Bien, gracias Patricia. Cambio climático da para mucho y para muchos enfoques. Perdón, y me olvidé algo que súmame un segundo, que es también tipo estrellato. En Holanda, un juez obligó al Estado a reducir las... Es un caso a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un caso pionero, único en el mundo. Tiene una semejanza con el caso de la causa Mendoza, que, como hablaba recién Marcelo, creó la Comisión de la CUMAR, pero es la sociedad la que le está pidiendo a los Estados y a los participantes que tomemos medidas al respecto. Bien, para pasar al quinto tema de nuestro documento de directives ambientales, convocamos al licenciado Gabriel Valerga. Va a hablar de gestión de áreas y parques industriales. Bueno, gracias. Gracias por la presencia de todos. Otro de los puntos críticos que estuvimos evaluando los últimos meses respecto de poder hacer un diagnóstico y propuestas ambientales, sin duda, eran las áreas industriales, los llamados parques industriales y otras áreas que no pueden denominarse como tales, parques industriales, pero sí son nucleamientos de industrias organizados. Más allá de que todos vamos a reconocer lo positivo que tiene el ir reconvirtiendo la industria hacia parques industriales, es el nucleamiento, la comunidad industrial lo más aislada posible de los vecinos, digamos, es un hecho muy positivo y se viene dando en el país. Creemos que no se consideran todavía como una unidad de generación de impactos, ni se tiene en cuenta su influencia transfronteriza. Es decir, esto no solamente lo estamos viendo a nivel cámara, sino que por suerte se está viendo ya también a nivel nacional. La ministra Débora Giorgi está elevando una norma a aprobarse del funcionamiento de los parques industriales, del nucleamiento de las industrias en este tipo de conjuntos. y porque, bueno, estamos viendo que a pesar de todo esto hay algunos inconvenientes a solucionar para que esto no sea solamente una solución inmobiliaria, un negocio inmobiliario y una solución para que la industria pueda instalarse en un lugar para trabajar más tranquilo, sino que hay un importante aspecto ambiental a resolver. Por ejemplo, volví un poquito para atrás. Especialmente en lo que nosotros consideramos que no se está estudiando la capacidad de los recursos receptores. Es decir, hay una capacidad limitada de asimilación de los cuerpos receptores y la carencia de legislación específica. Es decir, nosotros tenemos un mismo límite de vuelco a un arroyo para una industria que para 40 industrias juntas. Es decir, no se considera ni en el suelo, ni en el agua superficial y subterránea, ni en la calidad del aire, la sinergia que producen las emisiones de todas esas industrias juntas. por eso avanzamos. La propuesta la encaramos por el lado de abordar una estrategia industrial sustentable, que considere el ordenamiento territorial, la evaluación estratégica, la construcción sustentable de estos conglomerados, la producción más limpia que se puede dar a partir de la reconversión, los monitoreos ambientales conjuntos, donde se considera la sumatoria y la sinergia de todas estas emisiones y ciertos indicadores de desempeño. Y mejorar considerablemente para la nueva oleada de sectores planificados como parques industriales que se están dando en la provincia de Buenos Aires que son muchísimos, cada municipio está designando un área prácticamente en toda la provincia. Estudios de línea de base adecuados que consideren la instalación de las industrias futuras por categoría y el monitoreo conjunto de toda esa área. Buenos Aires ha avanzado bastante en esto, el interior del país lo vemos un poco más verde y nos preocupa eso, se designan áreas un poco por una cuestión de negocio más inmobiliario como decíamos que otra cosa, pero la propuesta es que se tome todos los aspectos ambientales necesarios y que se incluyan en estos desarrollos porque vamos a estar digamos solucionando previamente problemas que se pueden dar a futuro. Bueno, nada más que eso, gracias. Bien, gracias Gabriel. Hacemos un recambio de panel, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!